Así es el francés Todo cambia, el tempo corre, no sé ni cómo llegué Mirada nueva ya me dan vueltas, tras copitas de rosé Y yo no sé qué pasará, si tocará, tú me dirás Si alcanzaba un otro agoma, me llego si quieres bailar Porque la situación es obvia, nos está muriendo tanto Nos acercamos a mí por hora y ahorita estamos cantando Vida, lléname de alegría, que las penas se matan bailando Y siga, la tristeza todavía, no demos la noche por perdida Solo déjate llevar, el francés te lo voy a contar Vida, sueño en mí me prensa, la sueño conmigo Vida, lléname de alegría, que las penas se matan bailando Y siga, la tristeza todavía, no demos la noche por perdida Solo déjate llevar, el francés te lo voy a contar Vida, sueño en mí me prensa, la sueño conmigo Vida, lléname de alegría, que las penas se matan bailando Y siga, la tristeza todavía, no demos la noche por perdida Solo déjate llevar, el francés te lo voy a contar Vida, sueño en mí me prensa, la sueño conmigo Vida, lléname de alegría, que las penas se matan bailando Y siga, la tristeza todavía, no demos la noche por perdida Solo déjate llevar, el francés te lo voy a contar Vida, sueño en mí me prensa, la sueño conmigo Vida, lléname de alegría, que las penas se matan Todo cambió, el tiempo corre, ya volvió a amanecer Me encuentro solo, no entiendo nada Y no sé ni cómo llegué Ya no sé qué pasará Volverá, quién me dirá Si fue un romance de verdad La cura o la enfermedad Y la situación es obvia Estoy entendiendo tanto Fui solo por un par de copas Y termine solito cantando Fui solo por un par de copas Y termine solito cantando Fui solo por un par de copas